El exalcalde de Jerez y actual portavoz municipal de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, está siendo juzgado entre este lunes y el viernes en la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz por el conocido caso Asesores, en calidad de presunto autor de delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos. Durante la primera sesión del juicio, que ha culminado sobre las tres de la tarde, Pacheco ha declarado por la supuesta contratación de dos expolíticos andalucistas, José López y Manuel Covacho, para trabajar como asesores en el Ayuntamiento y las sociedades municipales, en Musugesa y la ya desaparecida Jerez 21 Speed Festival. En este sentido, ha asegurado que él nunca entraba en cuestiones de gerente para abajo. Pacheco, preguntado por el abogado de la acusación sobre las órdenes de pago anteriores a la presentación de facturas, ha manifestado que un ejecutivo no entra en esas minucias y deja las responsabilidades al contable. La ronda de declaraciones ha comenzado con Manuel Covacho, que ha asegurado que solo fue a Musugesa tres o cuatro veces en dos años, pese a ser asesor de esta sociedad. Por su parte, López ha explicado a preguntas del fiscal que tenía un contrato verbal para asesorar a Pacheco en Speed Festival y para temas políticos. López no ha podido explicar las razones para que las órdenes de pago de facturas con el importe se remitieran antes de presentarse. El Ministerio Fiscal pide para Pacheco 17 años y medio de prisión y 28 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público. Mientras que la defensa solicita su libre solución, previo al juicio, Pacheco se había mostrado tranquilo ante los medios y ha restado importancia al asunto, confiado en poder explicarlo todo, aunque en principio han quedado bastantes flecos sueltos. Este viernes se celebrará la segunda sesión.